Hola con todos, les saludo a su amigo Rick Rats En esta segunda parte del control A10BO-DFLR hablaremos de lo siguiente Como vimos, si se puede instalar una bomba hidráulica de mayor potencia en un motor hidráulico de menor potencia Para eso se usa el control de potencia, DFLR Que es la ubicación de un mecanismo, aquí, que se encuentra prácticamente un alivio Un alivio que me va a limitar la presión en toda esta línea La cual va a limitar la presión de mi sistema Loxense Y se acomodará de acuerdo a la presión y el caudal requerido Para que la multiplicación de la presión por el caudal me dé un valor de 100 HP Para este caso que está regulado Y se establezca una frontera, límite, que no me dejará pasar Ya que si tiene 101 HP, el motor se apagará Entonces, este control me va a limitar esta frontera, nada más No va a permitir que la multiplicación de presión caudal O sea, la potencia, se pase de este límite Entonces voy a poder aprovechar todo este caudal de 200 litros Y esta presión de 300 bares Disponibles al usar una bomba de mayor capacidad Con un motor más pequeño Así ahorro dinero Y mejora el peso del equipo también Muy bien, como pueden ver aquí, 100 HP y 100 HP Se igualan las potencias Disculpen Y el motor puede trabajar sin ningún problema Entonces vamos a entrar en detalle a lo que es la 10BO Para configuración de FLR Series 31 RedRog Vamos a ver cómo De qué parte se está constituido este mecanismo de control Vamos a ver Podemos ver ahí La tubería de control El control en sí Y el plato basculante Desde el plato basculante se proyecta Este aditamento Que conecta Un pequeño eje El cual va a comandar aquí La presión en un resorte Como se puede ver aquí Este pequeño eje va a comandar aquí La presión en este resorte Que sería un alivio Un alivio Que es variable Variable independiendo de la fuerza Que le imprima este Este pin El cual es movido Mediante el plato basculante No vamos a ver En detalle Cómo funciona Entonces acá tenemos En detalle En vista en corte Lo que se encuentra El control De potencia De la bomba Entonces al plato basculante Se le ha adicionado Se le ha proyectado Un mecanismo Que va a controlar este pin Cada vez que se angula este plato Inclinado Para que dé más potencia O más caudal O menos caudal Se va a mover Se va a angular Ya que es lock sensing Siempre está angulándose Entonces cuando se angule Va a empujar A este Todo este spool Dentro del spool Se encuentra Este control Este pequeño spool Que prácticamente sería Como un alivio De mando directo Por aquí le llega la presión La presión que viene Por esta tubería Que viene la carga Por acá le viene la carga La presión de carga La presión de carga O la presión lock sensing Aparte de alimentar Al spool lock sensing Lo atraviesa Y sigue avanzando Y llega aquí A este control El cual actúa como Una válvula de alivio Entonces la presión La presión de carga Tiene que empujar Este spool Este diámetro Es mayor Que el diámetro inferior Por lo tanto En una pequeña área De un aro Bien pequeño Va a tener que hacer Una fuerza extrema Para poder empujar Y Contra este resorte Este resorte De fuerza Y lograr Descargar A la carcasa O a drenaje O a tanque Entonces la presión Caería Y toda esta línea Caería Lo que provocaría En el control De la LS Eso es lo que se busca Controlar A la LS Mediante este mecanismo Muy bien Entonces ¿Cómo vamos a sacar? Depende del movimiento Si Este pin Empuja A este spool A la derecha Va a provocar Que Se comprima Más este resorte O sea Que tenga más Fuerza Más fuerza Por lo tanto Este pin Va a tener que Tener más presión Mucha más presión Para poder abrirlo Y ¿Cuándo ocurre Eso? Cuando este pin Lo empuja A la derecha Cuando pierde caudal Entonces Cuando pierde caudal La fuerza de resorte Aumenta ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pierda caudal La presión De mi De mi bomba Va a elevarse ¿No? Va a elevarse Un poquito más ¿No? Va a hacer ese control Y Cuando este pin Se mueva A la izquierda La bomba Está ganando caudal Aumentando el caudal Pero ¿Qué provoca A este resorte? Lo descomprime Y le quita fuerza ¿No? Entonces Yo tengo más caudal Con menos presión Para llegar a mi 100 HP Tengo menos caudal Pero con más presión Para llegar a mi 100 HP Porque este señor Va a empujarlo Dependiendo Dependiendo De la presión Que llega Hasta lograrlo 100 HP Va a abrirse Aquí Va a abrirse Y va a limitar Va a descargar Por aquí Y va a hacerle Un control A la LS ¿No? Para que La LS Le quite caudal ¿No? Le quite caudal O le aumente El caudal Muy bien Entonces este sería Mi control De potencia ¿No? Lo principal Que tiene que ver Es que simplemente Este mecanismo adicionado Le va a imprimir Más fuerza De resorte Cuando Le quite caudal Y cuando Aumente el caudal Lo destensa El resorte ¿No? Muy bien Vamos a ver acá El mecanismo en sí Una buena vista En corte De cómo es el mecanismo El control Desangulamiento del plato basculante Desangulamiento del plato basculante Ahí está bombeando La bomba Y ahí empieza a moverse ¿No? Cada vez que Se mueve este control Va a mover este mecanismo ¿No? Aquí está el control Aquí está el control Vamos a dar un clic Por ejemplo Vemos cómo se mueve Ahí está mandando más caudal Más caudal ¿No? Y vemos cómo Este spool se desplaza En esta dirección Y se está destensando el resorte ¿No? Está perdiendo fuerza Entonces hay más caudal Pero con menos presión Este me da a controlar La potencia Me controla este prácticamente Tengo disponible Tengo disponible más caudal Pero con menos presión Porque aquí Este alivio Le estoy quitando fuerza A este resorte Muy bien Y cuando tengo menos caudal Cuando tengo menos caudal Este resorte se comprime más Entonces este alivio Agarra más fuerza ¿No? Entonces cuando tiene menos caudal Hay más presión ¿No? La bomba puede trabajar A mayor presión Entonces Este es el mecanismo De control de potencia De mi bomba De IBO De FLR Simplemente Mediante el movimiento Del plato basculante Voy a imprimirle Más tensión O menos tensión A este resorte Que sería prácticamente La disponibilidad De presión Que tiene la bomba ¿No? Para que se cumpla La condición De que A mayor caudal Menos presión A menos caudal Hay disponible Más presión Para que la multiplicación Presión caudal Siempre llegue A ese valor De 100 HP ¿No? Para el caso Regulado ¿No? Porque por acá Lo regulamos Eso ¿No? Aquí con este Tornillo Podemos regular Esa Esto 100 HP Pero esta regulación Se hace en Un banco de prueba Especial Es muy complicado Hacerlo a mano Eso tiene que hacerse En un banco de prueba Por eso No se recomienda Tocar este control ¿No? Por nadie Por eso está asegurado Aquí Nadie puede tocarlo Muy bien Si alguien Si alguien Lo descontrola La potencia Del motor Pueden hacer Que se apague El motor ¿No? Porque la potencia De repente Lo regula Si llega A 100 Lo pones en 105 HP Ya El motor Se apaga O lo pones En un valor Muy bajo ¿No? Lo pones en En 90 HP De regulación ¿No? Entonces no No estás Obteniendo Los HP Hidráulicos Que realmente Quieres ¿No? Los ha bajado Un poco más Entonces es un poco Difícil Eso tiene que hacerlo En un banco de prueba Muy bien Aquí podemos ver El plano hidráulico ¿No? Del control Todo es Idéntico Al sistema LS Tenemos El spool LS Mi Compensadora Este Resorte LS Está en 20 16 bares Y este Resorte Lo puedo colocar Para el caso Lo puedo poner En Por ejemplo En 300 bares ¿No? 310 bares 300 bares Y este Control de potencia Me va a llegar Más o menos A 290 A 298 ¿No? Que va a controlar La potencia En este resorte ¿No? Eso se hace Mediante banco de prueba Entonces como pueden ver Aquí Este alivio El resorte De este alivio Va a ser Tensado Destensado De acuerdo Al movimiento Del servo pistón Si el servo pistón Pierde caudal Entonces Se compribe Más este resorte Entonces Tiene Más presión Disponible Si el servo pistón Aumenta el caudal Se destensa Este alivio Y la presión Disponible Es mucho menor Para que se cumpla Esto ¿No? Por ejemplo Acá Si el servo pistón Vamos a ver Pierde caudal Por ejemplo Llega por aquí Entonces tenemos disponible Esta presión Hasta 180 bares Hasta por aquí En este punto Tenemos disponible Porque se comprime Más Si el servo pistón Vamos a ver La caudal Comienza a montar El caudal Se comienza A destensar Este resorte ¿No? Entonces Lo que teníamos Acá 180 bares Comienza A caer en presión ¿No? A bajar la presión Hade cuenta Que subimos El caudal Hasta 150 litros Entonces Va a caer La presión ¿Hasta cuánto? Hasta más o menos 100 bares ¿No? Porque se destensa El resorte Lo destensó Hasta 100 bares Con 150 litros Y ahí se queda En esa condición Muy bien ¿Qué más? Cuando ya Se está llegando A la presión Límite ¿No? Cuando calamos El cilindro Por ejemplo Todo se vuelve rojo ¿Verdad? Todo se llena De la misma presión De la bomba Entonces En ese momento El El control ¿No? Acá se ve Que se cierra Este señor Quiere mandar Más caudal No puede Se tranca La presión Se eleva Mucho más se eleva Y El que interviene En la parte final Es la compensada ¿No? La bola compensada Que lo limita Por completo ¿No? En el caso De cuando calemos El equipo Y lo pone Lo baja directamente A 300 Bares Vamos a ver acá Aquí tenemos El control De De potencia Aquí La válula Locksensing La válula Compensada La descarga De De la bomba Y este es Mi señal De carga ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Restringimos La La carga ¿No? La carga Es como un orificio Menor Entonces Una señal Llega A mi LS La atraviesa Y va A mi alivio Muy bien Mi alivio Se activa Y se comienza A descargar La parte De la LS Lo que provoca Que se active Cuando se activa Ingresa el aceite A mi cerro Pistón Y le quita Caudal Muy bien ¿Qué ocurrió ahí? Es que Hemos Antes El aceite Estaba pasando ¿No? Estaba con Con un alto Caudal Como se puede ver Aquí ¿No? Tenía Un caudal Libre de pase De aceite ¿No? ¿Cómo estaba La bomba? Estaba Inclinada Estaba Bombeando Todo el caudal Disponible Para Para el actuador ¿No? Y muy bien Estaba que bombeaba Todo el caudal Disponible Pero una vez Que pusimos Este restrictor La carga Aumentó ¿No? La carga Se disparó Entonces Como estamos Moviendo Un alto Caudal Y la presión Comienza a elevarse La potencia La multiplicación De potencia Puede que supere Los 100 HP Entonces Inmediatamente Al sentir Mayor Presión En la carga Que hace La bomba Le manda Una señal A la LS ¿No? A la LS Y la S La avanza Porque la S Solamente me sirve Para Variar el caudal La cuerda A la carga Pero No controlar No controlar El límite De potencia ¿No? Que yo quiero controlar Que sea 100 HP Nada más Entonces Este señor Me va a permitir Que no se Me dispare De esa posición Entonces Como dijimos Al comienzo Está bombeando El caudal Pero está Con baja presión Apenas pusimos Ese restrictor Se subió La presión De la carga Entonces ¿Qué ocurre? Comienza A aliviar Este alivio Lo que provoca Que En la línea LS Pierda presión Se descargue Como pueden ver Aquí En esta línea Aquí hay Hay un restrictor Aquí hay un restrictor De un milímetro Más o menos De entrada Por lo que La carga No La presión En la carga No cae Este restrictor Evita eso Lo que se abre Es el alivio El alivio Es lo que se abre Lo que provoca Que Que se actúe El spool El spool El spool Se mueve Y le inyecta Aceite Le inyecta aceite Aquí Al servo Pistón Provocando Que Le quite Caudal ¿No? Entonces sintió La elevación De presión Inmediatamente Le quita Caudal La bomba Para que No se me Dispare La potencia Límite Entonces es así Sube la presión Entonces inmediatamente Baja el caudal Baja la presión El caudal Tengo disponible Más caudal A usar Está así Así para jugando Si sube la presión Baja el caudal Si sube el caudal Baja la presión ¿Para qué? Para que la La multiplicación Entre ellas Siempre sea 100 HP Y el límite Nunca se me pase Entonces este Me va a controlar Controlar El límite Que vimos Vamos a ver Este límite Me va a controlar Siempre Que no se me pasa De ahí Solamente Este Esta valvula Solamente Sirve para controlar Esto Nada más Esta Locksensing Va a ser el control Va a continuar Controlando Igual como antes Como dijimos Controla Diferentes caudales Para diferentes presiones De por debajo Del límite Siempre va a estar Funcionando Esta Para cualquier presión Le da un caudal Y comienza a jugar Por aquí Esta no actúa Esta es la que más actúa Debajo del límite De la frontera Está ahí Como si fuera Una bomba De EFR Locksense Sin ningún problema Pero El que me va a controlar El límite Es esta Esta es la que me va a controlar Esta frontera Que no te me pase De esta frontera Y como les dije Así puedo tener Altos caudales Para que mi máquina Sea muy veloz Pero con Poca carga Sin tanta carga Y está bien Porque yo quiero Que sea veloz Para cuando yo Quiera ir Recorrer con la carga Irme con la carga Dejarla en el equipo Descargarla en el equipo Rápidamente Y puedo tener Alta presión Para cuando yo Comience con el equipo A romper el terreno Ahí yo no quiero velocidad Yo quiero presión Entonces Ahí tengo toda la presión Disponible Con baja velocidad Y ya está Y tengo las dos ventajas Alta presión Y alto caudal Sin necesidad De poner Un tremendo motor Usando el mismo motor De 100 HP Muy bien Esto fue La segunda presentación De la Bomba Red Rock ADSBO De FLR Cualquier consulta Por favor Me escriben A la hidraulica avanzada Arroba gmail.com Muchas gracias por su atención